El presidente ruso no acudió a su cita en la cumbre por la paz de Hamburgo. Su desaparición podría tener repercusiones en el... Creo que Makarov ya ha jugado su próxima baza. Si ha asomado la cabeza, es que no tiene intención de esconderse. ¿Por dónde buscamos? Por África. Makarov ha utilizado paramilitares para enviar cargamentos a Sierra Leona. Desde allí los traslada a Marruecos y luego a España. Los lleva hacia el norte. Justo hasta la puerta de su majestad. ¿Cuál es la carga? No lo sé, pero es importante para él. Pues los quiero. Podemos acercarnos por el río. Hay una fábrica en el campamento donde almacenan el material. La milicia lleva meses exterminando a la etnia de las montañas. Eso está infestado. Makarov no tomaría tantas precauciones si esto no tuviera un propósito. Y es posible que ese cabronazo lo supervise todo personalmente. Pues si asoma la cabeza, se la volaremos. Nicolai, estamos en las afueras de la aldea. Recibido. Lo recogeré en una hora. La fábrica no queda lejos. El cargamento debería estar ahí. Vamos allá. En silencio. Procuren pasar de esa posibilidad. Esto está lleno de miliciares. Sol, no se me vuelva a morir. Escúchese de usted mismo, viejo. Se acercan, vehículos. Al suelo. All men, don die. All men, don die, die. Bend your abandon. Vamos. Dos enemigos a las doce. Van por ellos. ¡Oh! ¡Tengo un corredor! ¡Tranco fijado! ¡Suscríbete al canal! Van a asar a ese pobre desgraciado. No si antes los asamos nosotros a ellos. Cuando quiera, Yuri. ¡Acaben con ello! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Tangos delante! ¡Alto el fuego! ¡Son muchos! ¡No cometan ninguna estupidez! ¡Bien! ¡Prepárense! ¡Vamos! ¡Fuera de la carretera! ¡Al suelo! ¡Ya! ¡Calma! ¡Despejalo! 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 ¡Dos más en el puente! ¡Tendremos que abatirlos a ambos! Espérenme que pase el camión ¡Fuego! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Contacto al frente! ¡Contacto izquierdo! ¡Acerca otro vehículo! ¡Destruyalo! ¡Contacto al frente! ¡Fuego de monstruos! ¡Arriba! ¡Tenemos que largarnos de aquí! ¡Suscríbete encima toda la milicia! ¡No te pares de entrar a un tanto, papi! ¡Suscríbete! ¡Turi! ¡Fuego de monstruos! ¡Gracias a la derecha! ¡Gracias a la derecha! ¡Vamos! ¡Gracias a la derecha! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Disparen con morteros desde esa torre! ¡Silenciados! ¡Un gran número de milicianos se dirige hacia aquí! ¡Estaremos unos al dos a bienvenida a Yuri y al morterro ya! ¡Silenciados! ¡Un gran número de milicianos se dirige hacia aquí! ¡Silenciados! ¡Un gran número de milicianos se dirige hacia aquí! ¡Nicolai! ¡Nos acercamos a la iglesia! ¡Seguro que guardan allí el cargamento! ¡Es el único sitio al que pueden haberlo trasladado! ¡Si no está ahí, es que ya va de camino a Europa! ¡Hacemos los dedos! ¡Hacemoslos! ¡Hacemos los dedos! ¡No! ¡Hacemos los dedos! ¡Encontre un gran número de milicianos se dirige así! ¡Un gran número de milicianos! ¡Es un gran número de milicianos! ¡Seguro que guardan allí! ¡Una gran número de milicianos! ¡Nos y nos atras! ¡Susate de su fuerza! 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 Ahora o nunca, muchachos. ¿Qué ha ido, Makarov? Se habrá ido también. Sácanos de aquí. Y nada. ¿Qué creen que planeaba Makarov? Se lo preguntaremos cuando lo encontremos.